Vamos a trabajar todos los días por las niñas y por los niños. Ustedes son nuestro presente y nuestro futuro, y por ustedes vamos a trabajar. Vamos a acompañarlos en todos sus sueños, en todas sus aspiraciones, y les vamos a apoyar para que sean lo que quieran ser. Siempre garantizar su bienestar y el de sus familias. Expresó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la inauguración de la obra de rehabilitación de los edificios B y F de la primaria Emiliano Zapata, en el que se invirtieron casi 3 millones de pesos para beneficiar a poco más de 390 alumnos. Con la presencia de alumnos, padres de familia, maestros y la comunidad educativa de la colonia Rufo Figueroa, la gobernadora expresó su beneplácito por la conclusión de esta rehabilitación, que se suma a todo el trabajo que se tiene previsto como parte del año de las obras, en donde se realizan acciones de alto impacto para beneficiar a la población. En este sentido, la mandataria dijo que seguirá trabajando en y para Acapulco, particularmente después de la situación generada por el huracán Otis, por lo que se redoblan esfuerzos para la reconstrucción en todos los rubros. Me da mucho gusto estar aquí con todas, con todos ustedes. Ya nos abrazamos, ya nos dimos la mano, ya nos apapachamos, ya nos tomamos fotos. Me da muchísimo gusto saludarles, poder estar aquí en mi querido puerto de Acapulco. Saben que ustedes son afortunados porque viven en un lugar maravilloso, que se llama Acapulco, que es pues el puerto más hermoso del mundo. Yo por eso estoy muy contenta de estar aquí inaugurando pues esta gran obra. Ya vieron ahí el antes y el después. Así que me da mucho gusto. A ver, véanla, párense, sí, párense, miren. Ahí está, como estaba antes y como está ahora. Ahora, ¿cómo les gusta más? ¿Como estaba antes o ahora? Pues sí. En su mensaje invitó a los alumnos a seguirse esforzando y preparando a la vez que agradeció a las y a los maestros toda su entrega, recalcando que son parte importante de la gran revolución educativa que se da en las aulas. En este contexto felicitó al alumno Juan Carlos Cuevas, de sexto año, quien fue ganador del primer lugar de la Olimpiada del Conocimiento Infantil. Como parte de la rehabilitación, el director del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa, Benjamín Guinto Nava, explicó que las acciones que se desarrollaron corresponde al Fondo de Aportaciones Múltiples y que incluye la intervención del edificio B para la construcción de los servicios sanitarios en niñas y niños, así como tres aulas didácticas. Mientras que en el edificio F se rehabilitaron tres aulas didácticas. Además, se construyó la barda perimetral con 43 metros lineales y se instaló una subestación eléctrica. Todo esto con una inversión cercana a los tres millones de pesos. En su participación, el director de la escuela, Carlos Venosa Pineda, agradeció a la gobernadora por todo su apoyo. A nombre de los alumnos, el niño Hugo Itzae Mejía Gapito, de quinto grado, fue el encargado de agradecer por estas obras, las cuales serán de gran importancia para el desarrollo de la comunidad escolar. Enseguida, la gobernadora y las personalidades presentes llevaron a cabo el corte de listón inaugural. Acompañaron a la mandataria estatal, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Gloria Citlal y Calixto Jiménez, el subsecretario de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, la alumna Yamilet Hernández, los diputados locales, Joaquín Vadillo, Escamilla y Leticia Castro Ortiz, la diputada federal electa, Yoloxin Domínguez Serna, entre otros. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.